Sí, este domingo, este domingo 24 de febrero a partir de las 18 horas el grupo de teatro La Gorda Azul presenta Tiburón XXL Es una obra de teatro para chicos, pero en realidad es para disfrutar en familia y si no tenemos chicos podemos ir los adultos, o sea, no hay problema, digamos Qué mejor que, bueno, están terminando las vacaciones a veces, yo sé que es un domingo, a veces nos tenemos que hacer con los chicos y bueno, qué mejor que aprovechar esta horita que viene de Santa Fe Las entradas ya están a la venta, las anticipadas socios salen 80 y las anticipadas no socios salen 100 y si no importa, ese día van a tener un costo de 150 pesos Anticipadas se pueden adquirir acá en la biblioteca Claro, ya están a la venta acá en la biblioteca, en el horario en que la biblioteca está abierta Bien, decían que es un grupo de teatro ya conocido, que la gente sigue mucho y que por ahí también está bueno si los papás lo conocen porque está asegurado el espectáculo Claro, por eso quisimos hacer hincapié y decir que bueno, que este grupo de teatro La Gorda Azul presenta esta horita de teatro porque bueno, ya en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de traer horitas de teatro de este grupo y que realmente les encantó Así que bueno, algo diferente para este domingo, algo para los chicos o es más, por qué no, bueno, llevan a los chicos y los papás Los papás se enganchan en las propuestas de teatro Durante todo este tiempo, finalización del 2018, tuvieron un acompañamiento importante por parte de la comunidad sobre todo en espectáculos que ustedes trajeron a Zancabos Es como que bueno, arrancamos este año, bueno, para digamos como el teatro para chicos pero después bueno, ya digamos, más adelante vamos a estar dando a dar a conocer porque bueno, así como hay teatro para chicos, hay teatro para adultos, música o sea, tratamos digamos de ir intercambiando, digamos y traemos un poco lo que la gente pide también Así que bueno, este domingo 24, 18 horas, Tiburón XXL Es una obra de teatro para chicos, pero es para disfrutarlo en familia Así que bueno, los esperamos Y las entradas ya están en vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!